Creo que hoy debíamos sacar de esta Cámara una reforma para avanzar con un claro mensaje y es que los derechos de las mujeres, los derechos feministas, no se negocian con el PP. Y sin embargo, el mensaje es que las alianzas que valen para proteger el derecho a la vivienda no valen para proteger los derechos de las mujeres. Justo los derechos que la derecha y la extrema derecha ponen en el centro de sus ataques. Con esta ley, con la nueva ley del aborto, estamos garantizando que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el hospital más cercano a su domicilio y con la red pública como referencia. Recuperamos, como han dicho muchas de sus señorías, el derecho de las mujeres de 16 a 18 años a decidir sobre sus propios cuerpos. Esta ley repara una deuda histórica del Estado con las personas trans. Esta ley, por fin, despatologiza las vidas trans y garantiza el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Como reconocen todos los organismos internacionales, los derechos de las personas trans son derechos humanos. Vota el Carrequín Podemos.